Vamos de mal en peor. Este tío es especialista en perder cosas. Ha perdido a dos novias en esta carrera. A dos novias. Y ha perdido, ¿de cuántos kilos era? De 158 a 8. Bueno, ahora estoy en 75 más o menos. Vaya tío despistado. ¿Dónde te dejas? ¿A dos novias y a 80 kilos? A una dejé yo, la otra... Ah, bueno. Esto es el karma. Es el puto karma. Señores que vais dejando novias, que sepáis que un día la con la que os queréis casar os va a dejar por otro. Eso es. Y seguramente nos veremos en Costa Rica. Así que ella me contará qué ha pasado con los kilos, con la novia, con el karma y con todo esto de la vida. Para Costa Rica nos vemos. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Decía Ingladiator, lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Esto se resume en el puto karma. Ojo con lo que haces, que te acaba volviendo. Hoy en la firma de libros en Madrid hemos visto un ejemplo de esto. Madrid ha sido una locura. Gracias una vez más por estar ahí centenares de personas que vienen a las firmas. Perdón por no tener suficiente tiempo para atenderos más, pero ha sido un placer. La firma, la entrevista en la COPE, en el Economista, en la revista Oxígeno, en Antena 3, y ahora no sé con quién más. Y a encontraros a vosotros. Aquí viene un resumen con el puto karma que dé protagonista. Ah, y mañana, viernes, todavía quedan las últimas, últimísimas entradas para ver Visto lo Visto. 5 euros con Tony Mook, con Murfila, con Ana Morgade, con Vendidos a Menos, con los mejores youtubers. Hostia, no os lo perdáis. Link aquí abajo, tiquetea.com barra Visto lo Visto TV. Venga, que tenemos ahí 700 butacas. Ya nos quedan las últimas 60 o 70. Así que nos vemos mañana. Es que esto es lo más friki del mundo. Uno que viene a través del escaparate a hacerse la foto todo sudado, tío. ¿Qué? ¿Sale o no sale? Así. Bueno, ya está. Madre, espera, que aquí hay una cola guapa. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espera que voy a ver la cola, porque me ha dicho que aquí se ha juntado una cuanta de gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Bien, hola. Hola. Hola, ¿a qué habéis venido? Hola. ¿A qué? ¿Pero qué hacéis por aquí? Hola. Tú, que al final me ha dicho que Valentín no ha podido venir, que se ha cancelado la firma, que no ha podido venir. Así que, ¿pero qué hacéis aquí todos? ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas. Hola. A ver si conseguimos que salgáis guapos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas a todos. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Ojo, espera, déjame girar. Astrid, ven, ven, ven. Ven pa' aquí, ven pa' aquí un momento. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? He llegado aquí, Antena 3, y solo el llegar me ha pegado la bronca. Digo, hombre, mujer, mujer, porque, a ver, esta mañana tocaba El Economista, tocaba Revista Oxígeno, tocaba F, y luego ahora aquí encuentro el Antena 3. Total, que solo el llegar me viene a recibir y dice, hombre, Valentín, ¿qué tal? Encantado, muy bien, tal. Y dice, oye, vi el vídeo de ayer y no dijiste que venías, mujer, porque lo estaba guardando. Es verdad. Porque para el vídeo de hoy así sales tú y no salgo yo solo, porque al final es muy aburrido que salga yo solo. Vale, vale, me conformo. Bueno, cuéntale a la gente un poco qué hemos hecho aquí y qué nos queda todavía por hacer. Bueno, hemos estado respondiendo durante un ratito a las preguntas que han ido enviando los internautas. Dice, hemos estado. No, no, no. Bueno, sí, yo no he respondido a nada. Me lo he tragado yo solo, eh. Que había una lista de... Espera, mira un momento, eh. Espera, os enseño aquí. Una... Ah, no, aquí no está. Bueno, una lista, toda la pantalla, que os lo agradezco mucho por haber preguntado tanto. Pero próximo día me vas a hacer de negro y yo voy a responder a la mitad y tú hablas a la mitad. Creo que yo no les voy a interesar lo mismo, eh. Pero te lees el libro y ahí ya ves que hay que responder. Ah, vale. Claro. Bueno, yo os puedo contar lo que hay que hacer si queréis hacer un Ultraman. Venga, que hay que entrenar un huevo, ¿no? Estar un poco chala. No lo sé, creo que no me siento capaz. Bueno. Y luego vamos a... Bueno, ahora nos vamos a poner a responder a unas preguntas para que sean entidas en la escalera del sótano. Este domingo a las 8 de la mañana en la sexta. A las 8 de la mañana. Ay, hay que madrugar un poco. Bueno, yo ya cada día me levanto a las 6, que si no, no me da tiempo. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Pues oye, muchas gracias por invitarme. Y aquí tenemos a la gente que van a hacer la entrevista. Que, ojo, que estaba todo preparado. Señores, voy a intentar que salgáis guapos. Ah, bueno. Pero no sé si lo voy a conseguir. No sé si lo voy a conseguir. Las mejores ideas para el canal se me ocurren, Juan. Las mejores ideas para el canal, no voy a decir nada, se me ocurren porque no creo que pudiéramos emitirlos, pero corriendo. Cuando hago Iron Man, como tienes mucho rato para estar solo, ahí salen buenas ideas. ¿Te costó Dios ayuda aprender a usar, entender, descargar? ¿Qué? Me costó Dios y ayuda entender y utilizar Snapchat. Y ahí sigo. No he pillado de qué mala cosa. Espera, que dice que ya estamos en la copia y esto está a punto de empezar. Es un poquito difícil decirte quién viene a continuación, porque profesionalmente resulta difícil de definir. Primero fue presentador de televisión y de radio, y probablemente de eso conoces a Valentí San Juan, y después se redefinió en la red, a donde va todo el mundo ahora que está de moda. Acabada la entrevista en la copia y me ha dado la sensación que no he podido decir nada. Pero bueno, ya está hecho. Vamos para la firma de libros. Va a ser un atraco a mano armada, porque aquí se han juntado demasiadas cosas. Ah, vale, vale. Este señor viene de Valencia. Y luego me dicen que yo hago locura. ¿Qué locura? Si yo solo me voy a Santiago. Este viene de Valencia. A Madrid. Yo la acompaño. Y la acompaño. Y lo peor de todo... Ven, ven, ven. Ven para acá. Lo peor de todo es que resulta que la pobre señora cada día ve el vídeo porque quiere hacer una asociación de damnificados, de gente que se va a la cama porque el hombre le pone a la mujer el vídeo y dice, me pone un vídeo de un barbudo sudado corriendo por el mundo. Tal cual. Cierto. Lo cierto. Lo cierto. Se siente, se siente. Se siente. Ya tenemos en la almohada. No, no, no. No, yo no lo... Mira, yo no lo planificé así. Ahí lo solo. Y en cualquier caso, si tú le tienes que dar la culpa a alguien, dásela. Que le tienes más confianza a tú. Dí que Valencia lo ha hecho bien y que... En fin. Pero son buenas personas. O sea, les acabo de conocer, pero no voy a decir que son unos cabrones. Sí, sí, sí. Parecen buenas personas. Sí, muy buenas personas. Sí. El mejor. Yo no una. A ver, os estoy imaginando. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a seguir, que por ahí hay gente. La condición.